Campo de Apurecequito De mis hermanos y mis padres Donde yo aprendí a coplero Cantando de baile en baile Hoy que recuerdo de ti Campo querido desde un lugar muy lejano Me parece ir pasando por el banco del rosario Cruzando aquellos caminos montados sobre un caballo También me parece ver de ti mi terroño amado El caño de los laureles con tus rebaños al lado Para mi triste es pensar Apurecequito en que solo te has quedado Se marchó tu turupial el que cantaba a tu lado Quien sabe si volverá de nuevo a tu lindo llano Otro pájaro no canta como él a ti te cantaba El trino de su garganta le graba tus mañanas Adiós Apurecequito Campo querido triste me marcho cantando Con lágrimas en los ojos mi corazón va llorando Porque me voy y te dejo y si vuelvo no sé cuándo Pero no olvides mi tierra que el dicho tan nombrado Que el buen hijo vuelve a casa si sea tarde o temprano ¡Suscríbete al canal!